¿Encontró a la chupasangre? Papá, si la sigues tratando así... ¿Qué? ¿Te molesta? Esta tarde en Perdóname. Estoy agotada, Tungharta. Voy a empezar desde cero y no dejaré que nadie se meta conmigo. Está bien, haz lo que tú quieras, Feride. Estoy buscando a Berat. Ya no vive aquí, señor. Hermana, es obvio que estás escondiendo algo. Quiero hablar con Feride, ¿puedo? La señorita Feride trabaja en la compañía. Ella no viene por aquí. ¿Ahora me estás amenazando? ¿Por qué no lo haces tú solo? ¡Basta! ¡Déjenme ir, estúpidos! ¡Suéltanme! Perdóname. De lunes a viernes a las seis de la tarde por Antena 7.